Mi nombre es Néstor, me desempeño como agente del Servicio Penitenciario Federal. En todos estos años es la primera vez que se acercan a mi lugar de trabajo para enseñarnos a los agentes a programar, a hacer algo distinto de lo que es nuestras tareas diarias. Para los internos es muy importante también, les ayuda a tener una herramienta más a la hora de finalizar su tiempo de detención. Codo a Codo me dio las herramientas y las bases necesarias para aplicar con éxito las distintas pruebas de mi primera oferta laboral. Actualmente trabajo en Accenture, en el área de Testing. Mi nombre es Elías, soy estudiante y egresado de Codo a Codo. El programa te permite acceder a computadoras, con lo cual podés ir desarrollando el aprendizaje. Los docentes son muy buenos, la didáctica y los materiales que presta el programa son bastante grandes y te apoyan. En Codo a Codo conté con un aula virtual donde tenía mucho material, videos y ejercicios. Estaba disponible para mí a cualquier hora. Un aula virtual que nos permitió poder acceder a contenido bastante accesible, sencillo de aprender, con videos didácticas, preguntas, repreguntas, respuestas sobre teorías o palabras que uno desconocía para poderlas ver tanto en texto como en videos. Te recomiendo Codo a Codo en su totalidad ya que es un programa accesible para todos, no importa la edad, no importa si ya eres profesional o no. Te recomiendo Codo a Codo porque aparte de ser gratis, tienes aula virtual, profesores que colaboran con vos y es un puente para la salida laboral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!